Música Seguimos aquí en el municipio de Jamundí Y vamos a ver qué esperan los habitantes del nuevo alcalde Música ¿Qué esperan ustedes del nuevo alcalde? Que solucione todas las vías porque están en muy mal estado El futuro de los niños, el futuro de los niños Es un gran proyecto porque igual de que no sirve dar nuevos recursos a la gente si los niños no tienen futuro Música Las calles, el tránsito, el tránsito de las calles Es horrible transitar en carro, en moto, hay accidentes Las calles en mal estado, principalmente eso Sería bueno también un terminal, una oficina, instalaciones donde lleguen los buses También falta mucho orden en ese sentido Y también me parece de gran necesidad la educación para las madres, cabezas de hogar y para los niños Hay muchos niños por la calle Que el alcalde que tiene que quedar elegido Tiene que hacer las cosas correctamente, sin corrupción Saber para dónde va, cuáles son los propósitos Saber que el pueblo necesita cosas Poder ser en el lugar de cada persona de aquí a Jamondí Música ¿Ya sabe por quién va a votar? Sí, este 5 de julio votaré por Libardo Gómez a la alcaldía de Jamondí Por los programas de gobierno que han presentado cada uno de los candidatos Me gusta la candidatura de Libardo Gómez A pesar de que personalmente no lo conozco, ¿cierto? El señor Libardo Gómez me ha parecido un alcalde que tiene Una persona que tiene muchas cosas en común con las personas Música Música